Bienvenidos correlones a esta nueva serie, una serie especial que la estoy preparando gracias a la ayuda y la asistencia de mis amigos Pancake, Taffy, Tolomatrix, Easy, que son corredores profesionales y que participan todas las semanas en carreras privadas como ya les dije en videos anteriores. Con la ayuda de ellos les vamos a mostrar a ustedes las maniobras que no se hacen o las maniobras que no se deben hacer y las maniobras que si se permiten o las más respetables sobre todo para las carreras privadas o también lo puedes usar para las carreras multijugador, aunque ya sabemos como es la experiencia en el multijugador no destacado con el tema de los chocachocas y demás. A partir de hoy estaré liberando todos los días un video nuevo donde de forma resumida les vamos a explicar en detalle cómo son las maniobras permitidas y cuáles son las maniobras absurdas que no puedes o deberías tratar de evitar. Así que vamos a la primera. Ok, entonces, la intención de toda largada es, por supuesto, calentar las gomas y tratar de hacer la primera curva de manera efectiva, respetando el tráfico. Adelante, que aquí empiece el primer contacto. Como sea, me los llevo. Chocachocas. Boom, boom, boom. Soy el primero. Sí. En la primera curva y sigo de largo. Sí. Salto del piano también. Me voy por arriba. Nah. Pero sigo de primero. Nadie puede conmigo. Me llevo los conos también. Me recuerdo. Me recuerdo. Y entonces ahora me molesto porque me pasó Easy, me pasó Taffy, no lo soporto, no puede ser. ¿Verdad? Y entonces en la próxima curva que voy yo, boom, me llevo a Taffy de sombrero también y lo saco. Esa es una muy buena forma de iniciar la carrera. Definitivamente eso es lo que no se debe hacer en el inicio de cada carrera, sin duda. Ahora vamos a mostrar lo que los profesionales pueden hacer en el arranque y cómo se tiene que tomar la curva. Lo que vamos a mostrar a continuación es el modo correcto de hacer una alargada. Donde en prioridad es respetar la formación, respetar a los corredores que están adelante. Si hay un rezagado o pierdes rendimiento, tienes que hacer el adelantamiento de manera limpia, evitar así colisiones y penalizaciones, sobre todo en la primera curva, que siempre es la más cerrada. Que es donde todo el mundo se tiene que frenar obligatoriamente. Entonces vamos a hacer el corteo. En 3, 2, 1. Indiferentemente que pueda ocurrir que el corredor de adelante tenga un arranque un poco más lento, la intención siempre es frenar, mantener el control y evitar cualquier colisión innecesaria que pueda poner en riesgo a la formación, al corredor que llevas adelante o atrás y también evitar una penalización innecesaria. No es tan complicado. Siempre las primeras curvas son las más difíciles, sobre todo porque las llantas, las gomas, los neumáticos están fríos. Así que hay que mantener siempre una formación razonable. Y tan pronto el coche empiece a responder, entonces ahí sí vas a presionar hasta encontrar tu ritmo de carrera y puedas de esa manera pelear por alguna posición adelante. Por supuesto y en todo momento, lo único que tienes que perseguir cuando tienes el coche adelante, el rebufo o meterte en la estela para conseguir un plus de velocidad y poder hacer un adelantamiento efectivo aprovechando esa velocidad extra. Pero tienes que tener mucho cuidado en las curvas que siguen porque ese impulso adicional tienes que manejarlo de tal manera que puedas frenar luego porque de lo contrario te vas a ir de largo. Así que tampoco puedes descuidar la frenada y el punto de frenado efectivo en cada curva que eso también hay que explicarlo ahora.